La vida es una ruleta, te da de arriba pa' abajo No puedes confiar en nadie, eso está bien comprobado Si es que la debes la pago, si el precio te sabe a tragar No abras la boca del más, es mejor quedarse callado Llegan faltas amistades cuando te ven el dinero Pero cuando haces el panader, se arrima el panadero Los consejos de mi padre siempre no te los llevo Siempre debes ayudar para que te ayude primero Una cosa en la vida es lo que busca la gente Nunca se arriman a un pobre porque piensan que es corriente Pero ellos se equivocan pues son la más buena gente No te confundas de más, muchas serán gente corriente Varias cosas en la vida son las que debes saber Ya le muerdas la mano al que te da de comer Porque cometes errores que no vas a resolver Mejor aguanta la vara si no sabes qué hacer Una cosa no soporto son envidia y corriente La familia es la primera en hacer tanta mamá No sacará la verdad y sinceridad más que nada La confianza de ganar nunca antes está muy regalada La vida es una ruleta, te da de arriba pa' abajo Ya con esta me despido, ven, saben cómo es el caso Cuídense siempre de envidia si duro anden trabajando De la vida no es pelada nada te andan regalando De la vida no es pelada nada te andan regalando Gracias por ver el video